¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Especialmente, ¿qué tal querido amigo Benjamín Fernández de Bogado? Uno de los apasionados es comprometido y es honesto con nuestra gente. Felicito al diario El Independiente por su inauguración este 2 de septiembre. Que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales, les bendiga y les acompañe siempre. Felicito al diario El Independiente por su inauguración este 2 de septiembre.